Ok, gracias Marce, buenas tardes, hola a todas y a todos y a todes, es un gusto tenerlos acá y para poder informarles, hacer lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad de nuestra Facultad, Yesenia Farías Yáñez, que es estudiante del quinto año de nuestra carrera, o sea, prácticamente el último año de carrera de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, y le tenemos preparada con Yesenia una presentación para ver los distintos aspectos de la Facultad, de su vida universitaria, de su historia y a propósito de aquello, ustedes pueden ir formulando preguntas en el chat que trataremos de responder en paralelo o bien dejamos para el final las respuestas que no digan relación con las láminas específicas que vayamos pasando. Así que sin más, los invito entonces a escucharnos y a conversar sobre los estudios de Derecho en nuestra Facultad. Y a Yesenia podemos empezar. Es que no se me escuchó muy bien. No sé si en mi interna lo dijo el profesor. Sí, se le escuchó un poquito cortado al principio, pero no sé si la gente habrá entendido. Yo creo que sí se ha entendido bien. Ya, porque mi transmisión te esté estallando. Siempre es posible aquí. Bien, ustedes conocen nuestro querido edificio. Para nosotros es muy querida esta mule. Es el edificio obra del arquitecto Juan Martínez, que tiene una ubicación muy principal en la ciudad de Santiago, un monumento histórico de hace tiempo. Fue construido en 1938 por orden del presidente Alessandri. Y es la única obra en vida del arquitecto Juan Martínez. Existen otras obras similares en monumentales en Santiago, como el edificio de la Escuela Militar, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Templo Motivo de Maipú. Pero a nosotros nos interesa rescatar nuestro edificio por su monumentalidad y el carácter de las columnas, el color característico y su ubicación en Santiago. Este es el edificio principal de la Facultad de Derecho, donde están las oficinas del deganato, el patio, y es un elemento fundamental en la vida universitaria, y también las principales salas. Hay otros edificios que Yesenia puede complementar ahí, que conforman la estructura inmobiliaria de la facultad. Bueno, el edificio, como decía el profesor, está el edificio principal, que es Pío 991. Aquí se realiza la mayor parte de las clases. También está el edificio Los Presidentes, que es relativamente nuevo. Está el edificio Santa María, donde se encuentran otras instalaciones de posgrado, y el edificio Almanara, que es donde se realizan las clínicas jurídicas, inglés ilegal y otras cosas. Y el edificio Pío 9 140, que es donde está el área más administrativa de la Universidad de la Facultad, propiamente tal. Gracias, Yesenia. Bueno, la facultad no solo son edificios, es historia, tiene 178 años de historia, desde la conformación de la facultad de la Universidad de Chile, que originalmente tenía cinco facultades, pero su historia es más atrás, son centrales en el tiempo, porque somos los sucesores, o la Universidad de Chile es la sucesora de la Universidad de San Felipe, fundada en 1758. Así que podemos decir que es una tradición que tiene más de 260 años en la enseñanza del derecho en Chile. Hay quienes marcan, hay profesores, ustedes si llegan a la facultad van a conocer profesores que sostienen que en nuestra facultad se origina en 1758. No con ocasión de la fundación de la Universidad de Chile en el siglo XIX. Pero bueno, lo cierto es que formalmente, y estamos en noviembre, el mes de aniversario de la Universidad de Chile. Bueno, además del espacio físico propio de la facultad, nosotros estamos insertos, un poquito en la lámina anterior me parece, en un campus más amplio que es el campus Andrés Bello, que compartimos con otras facultades, como la Facultad de Arquitectura, de Economía y Negocios, y que se insertan en el sector aledaño a nuestra facultad. Y los estudiantes ahí se desplazan entre estas distintas áreas que comprenden el campus Andrés Bello. Y Senia ahí les puede contar con detalle cómo se desplazan, no es una cosa teórica, sino que efectivamente hay una comunicación entre los estudiantes y las distintas facultades que conforman el campus Andrés Bello. Eso es verdad, porque por ejemplo, la mayoría de los estudiantes cuando estamos en época de exámenes, no es más cómodo ir a estudiar a FEM, por ejemplo, a nosotros que estamos más cercanos. Y también está cerca la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que está prácticamente al lado. Y además estamos cerca del barrio Bellavista, de Recoleta, entonces hay distintos centros de recreación, aparte de estudiar. Efectivamente, y si ustedes se desplazan por Santa María, Bellavista, hacia el poniente, está la piscina escolar, que es parte de la Universidad de Chile, que también cubre las necesidades deportivas de nuestros estudiantes. Bueno, volviendo a la tradición histórica de nuestra facultad, ustedes saben que tenemos una trayectoria. Hay 16 expresidentes de la República, de la vida republicana de nuestro país, han pasado por nuestras aulas. También las primeras abogadas mujeres, como Matilde Trau o Matilde Brandó. Y eminencias en la historia, como el mismísimo don Andrés Bello, autor de nuestro Código Civil todavía vigente, María Gaña, principal actor constituyente de la Constitución de 1833, Valentín Letelier, con su postura de modernización de la enseñanza al derecho, con la incorporación de nuevas áreas en la enseñanza, por ejemplo, la sociología, el derecho administrativo. Y también el héroe naval, don Arturo Pratt, que como ustedes saben, también es abogado y por eso el día 21 de mayo se celebra el Día del Abogado, conmemorando también la gesta histórica naval de Arturo Pratt. Él, en su formación, hizo su tesis en la ley electoral, lo que revela también su vocación republicana. Defendió en juicio a compañeros suyos en instancias en que se vieron con dificultades frente a la justicia. Así que rescatamos esta figura, don Manuel Rodríguez también fue abogado. Hay ahí entonces una tradición histórica y también no solo estadistas, sino también han pasado por sus aulas muchos artistas que estudian derecho, pero que finalmente su desarrollo profesional los lleva por otros caminos, como el Sincharín y otros grandes actores que pasaron primero, estudiaron derecho, porque en nuestra formación general, también ayuda a una comprensión de la realidad de la historia y eso también da un muy buen pie para desarrollar otras actividades como las actividades artísticas. También tenemos aquí elementos de excelencia, de los rankings que cada vez son más recurrentes y hemos salido dos veces en primer lugar en el ranking de América de Economía. Y también en el clausura académico con aproximadamente 276 profesores y profesoras han sido destacados en algunos premios como los que se señalan ahí. La influencia de la facultad también ha sido relevante en la elaboración de cuerpos legales de suma importancia como el Código Civil de Don Andrés Bello, que ya mencionamos, el Código de Comercio, la Reforma Procesal Penal del año 2000, también tuvo aportes significativos por nuestros académicos. Y las constituciones que dudacaban en 1833-1925 tuvieron protagonismo fundamental allí como constituyentes destacados profesores de la facultad. Y esperamos que en este proceso constituyente que se está abriendo ahora, nuestros académicos y académicas puedan tener un lugar, un aporte sustantivo, sea como constituyentes, sea como asesores de la Convención Constitucional que está pronta a iniciar su trabajo. ¿Qué es estudiar en la Facultad de Derecho? Aquí Yesenia, que tiene el recuerdo más inmediato, más cercano, porque yo ya pasé por las aulas como estudiante hace tiempo, así que Yesenia nos puede abordar este aspecto por su experiencia todavía vigente como estudiante. Y bueno, para mí estudiar Derecho, bueno, toda la vida quise estudiar Derecho en verdad, pero estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es mi sueño, hecho realidad, y significa como que los profesores están comprometidos con la enseñanza de uno. O sea, no te enseñan las leyes, te enseñan el Derecho propiamente tal, entonces uno no se queda solamente con las leyes, sino que a uno le gusta ir a la facultad, no sé, no. Para mí no me dificulta estudiar Derecho, o sea, yo disfruto todos los días las clases. Entonces, pueden quedarse con lo que está en la lámina, pero de un estudiante a uno de los futuros mechones, yo lo recomiendo porque ahí a ustedes nos lo... como que se les impregna el espíritu de la universidad y de la facultad. Así es, como dice Yesenia, adquirimos una mística particular en nuestra aula, en nuestra mole, que le llamamos también la escuela, también los egresados de la facultad, no le llamamos la facultad, le llamamos la escuela. Ustedes, los que han pasado por Pío Nono, ven arriba la inscripción, arriba de las columnas, dice escuela de Derecho. Nosotros decimos, voy a la escuela. Cuando uno escucha eso, saben todos que es la facultad, la escuela de Derecho que hay en Chile, ¿verdad? Y, por otra parte, tenemos ese espíritu, ese apego, que, bueno, algunos que somos académicos no se nos desprendió nunca y seguimos permaneciendo ahí después que haber estudiado de Derecho. Y, como en el caso personal, y entiendo que en Yesenia también somos personas que provienen de regiones. Yo vengo de Valdivia y siempre también quise llegar a estudiar Derecho a la facultad de la Universidad de Chile. Para que algunos que sean de regiones también vean en nosotros un ejemplo de que es posible también venir desde regiones, incluso las más lejanas, y hacernos un lugar en Pío Nono 1. Exacto. Uno, como dice el profesor, al final se crea su propia familia y su propio hogar en la facultad. Entonces, ahí se crea un ambiente rico, saludable. Entonces, yo la recomiendo mucho. Aquí están los conceptos de la Universidad de Chile, que yo rescato el compromiso público y rol social por la contingencia que ha pasado este último tiempo en Chile. Ahí yo quiero rescatar también lo que dice que nosotros adquirimos, bueno, como cualquier profesional del Derecho, quienes estudiamos Derecho podemos después desempeñarnos en múltiples profesiones jurídicas. No es una sola la profesión jurídica, son varias. Puede ser la profesión jurídica de juez, la profesión jurídica del abogado litigante. Y como abogado litigante uno puede ser abogado en el Estado o en el ámbito privado. También puede ser abogado corporativo. ¿Qué es el abogado corporativo? El abogado que asesora a empresas, por ejemplo. Pero también hay abogados corporativos del sector público. Son los asesores jurídicos de las entidades públicas, de las instituciones públicas. Por eso nosotros resaltamos el compromiso público y el rol social de la profesión. No es exclusivo de nuestra facultad, sino que es consustancial a la profesión de abogado, un rol público y un rol social. Y no necesariamente significa que uno tenga que estar en el Estado para traducir ese rol. Sino que incluso siendo abogado privado, siempre los abogados tenemos un pie con el interés particular del cliente que nos tengamos en algún asunto, pero también tenemos un compromiso con el derecho, con la República, con el Estado de Derecho. Entonces hay siempre esos dos intereses que estamos siempre conjugando como profesionales del derecho. Y por supuesto que en nuestra facultad incentivamos a nuestros estudiantes el pensamiento crítico, la innovación. No queremos quedar haciendo homenaje a viejos códigos como el de don Andrés Bello, que muy importante es, ha sido influencia para toda América Latina, sino que también incentivándolos a ser creativos, innovadores, explorar nuevas tendencias en el derecho. Hay una tradición en nuestra facultad de reconocer la historia, pero también abrirse al futuro. Y ahí también hay que destacar nuestras características de pluralismo, tolerancia y también recordando la ética. Pluralismo y tolerancia significa que en nuestra facultad pueden concurrir la diversidad de pensamientos más amplia, desde los más extremos pensamientos de izquierda o de derecha tienen cabida en nuestra facultad. Es una facultad amplia y tolerante, como dijo don Andrés Bello, el lugar, por la Universidad de Chile, donde todas las verdades se juntan. ¿Verdad? Sí. Sí, aquí está el plan de estudio de nuestra universidad y facultad. Yo creo que lo que más le interesa a ustedes son los primeros años, el primer año, y el primer semestre uno ve la introducción al derecho, historia del derecho, filosofía moral, microeconomía, y ahí ya están los cursos electivos que uno puede o no tomarlo en el primer semestre, sin embargo son requisitos para egresar. Y el curso libre, que es más para distraerse, agotar tensiones y eso. ¿La introducción al derecho le puede hablar más el profesor, que él se preocupa de esta catedra? Sí. Ahí, Yesenia, como dice Yesenia, es importante destacar los primeros dos semestres que ustedes pueden observar que son ramos esencialmente formativos. Y ese puede ser el primer impacto para alguien que viene de la enseñanza media, incluso personas que tienen excelentes notas, se encuentran aquí con estos primeros ramos formativos generales que nosotros mencionan los ramos duros del derecho, que vienen más bien a partir del tercer semestre. Y en estos ramos formativos hay mucha lectura, filosofía, microeconomía y también introducción al derecho donde se estudia la teoría del derecho, el estudio del derecho como ciencia y la argumentación jurídica, la interpretación jurídica. Temas que son fundamentales para después aterrizar en los ramos duros que comienzan... ...como les decía en el tercer semestre, pero siguen esta formación previa es difícil. También hay ramos de historia muy importantes para quienes les gusta la historia en esta primera etapa formativa. Ahí ustedes pueden apreciar también los ramos... Perdón, Yesenia. Ahí les puedes comentar los ramos obligatorios, los electivos y optativos, la diferencia entre estos. Sí. Yo, siguiendo lo que dice el profesor, los ramos electivos son como un área del derecho que a ti te interesa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el área laboral. Entonces, yo voy a tomar electivos de esa área y la diferencia entre... O sea, no más diferencia, sino que para egresar uno necesita una cierta cantidad de ramos electivos, obligatorios, optativos y libres. Entonces, si uno no... Si uno debe completar cada uno de esos requisitos para poder egresar y así avanzar un paso más. Yo hace tiempo, en verdad, que vi introducción, entonces no me acuerdo mucho. Yo creo que eso es más... El profesor nos puede decir. Pero hay distintas áreas. Por ejemplo, está el derecho procesal, laboral, privado, público. Y de ahí, si a uno le interesa en esa área, puede ir adentrándose y tomar los respectivos electivos de esa área, que son, en verdad, muy interesantes. Uno puede armar su malla curricular con estos ramos electivos y optativos. Si bien el egresado de la facultad no sale con una especialidad determinada, uno al ir eligiendo estos ramos, de algún modo va perfilando sus intereses y de esa manera va generando una masa crítica en su formación de ciertas áreas más especializadas o profundizando aquellas materias que no le interesa más. Exactamente. Igual... Lo que nos nota que, como les decía, en general, no apunta al título de abogado especializado. Eso viene después con algún posgrado o doctorado que también nuestra facultad imparte en la escuela de posgrado. Disculpa, Yesenia, te interrumpí. No, yo quería recalcar eso, que la malla de nosotros es semiflexible, entonces uno... Esta es una propuesta para salir en cinco años, pero hay alumnos, compañeros, que sacan la carrera en cuatro años y medio. O sea, para ser abogado propiamente tal, uno se demora en promedio siete años. O sea, sin echarse nada, o al final disfrutando así como tranquilamente, como dice el profesor. Como dice Yesenia, la carrera está formulada en cinco años. O sea, no es muy recomendable, salvo que uno sea un superestudante. La carrera requiere disciplina, rigor, estudio, pero gestionar también. El estudiante de Derecho tiene que tener capacidad de organizar su estudio, su elección de ramos, y en eso tenemos asesoría, apoyo, tutoría, sobre todo en los primeros años, para acompañar a los estudiantes en la elección de sus ramos, y profesores. Esa es otra ventaja que, bueno, tienen las carreras de Derecho en general, y en nuestra facultad lo desarrollamos bastante, que cada ramo es impartido por varios profesores en paralelo. O sea, una cátedra tiene al menos cuatro o cinco ofertas de profesores que lo imparten. Y cada uno de estos profesores tiene su estilo, su mirada, que puede variar en uno y otro profesor. Y también esa es una ventaja que los alumnos, los estudiantes, van eligiendo sus profesores en la medida que van avanzando en la carrera. Parece que tenemos que amurarnos, porque estamos muy lentos en nuestra aplicación. Ahí están las vacantes, que igual las pueden ver en la página de la facultad. Entonces, vamos a avanzar, que es la vida universitaria. Aquí la facultad ofrece mucho apoyo y la vida universitaria, porque, como dice el profesor, los primeros años, o el primer año igual, se hace un poco complicado, porque hay un cambio drástico entre el colegio y la universidad. Por eso la facultad ofrece estas redes de apoyo para los alumnos y alumnas. Efectivamente, está continuada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que en este minuto la ejerzo yo también. Soy profesor, director de Asuntos Estudiantiles. Tenemos una red de apoyo integral al estudiante, denuncias de acoso, la oficina de equidad e inclusión para todas aquellas estudiantes en situación de discapacidad. La facultad tiene una tradición histórica de recibir alumnos con discapacidad visual. Y a eso se pueden agregar otras discapacidades hoy día. También tenemos una unidad de psicología, con la atención de acogida y seguimiento para los estudiantes en su salud mental. Tenemos una enfermería para situaciones contingentes, accidentes que puedan ocurrir en nuestros edificios. La unidad de bienestar estudiantil que gestiona todos los beneficios, tanto los macro o gubernamentales que otorga el Ministerio de Educación, los beneficios que otorga la universidad en particular y luego los beneficios adicionales que provee la facultad de Derecho. También una dirección de deporte que se preocupa de esta área del desarrollo integral de nuestros estudiantes y la unidad de pedagogía que presta apoyo a tutorías pedagógicas a nuestros estudiantes, sobre todo los de primer año. Y aquí están un resumen de las becas y apoyos económicos. Muchas son permanentes impresiones, es decir, fotocopiar, imprimir documentos que es un beneficio universal para todos los estudiantes que ingresan a nuestra facultad. Tienen una cantidad de impresiones gratuitas. Luego tenemos becas de alimentación y almuerzo junto con las ministeriales que están becas que otorga la facultad con su presupuesto, dado que las becas no cubren todas las necesidades de nuestros estudiantes. Son aportes directos, becas de emergencia, interrumpiendo la comunicación parece, becas de egresados para aquellos que ya han salido, egresados, terminados sus estudios regulares. Nosotros ahí vamos a explicar en un momento cómo es la titulación. Una vez que egresamos, tenemos que preparar el examen de grado y para algunos estudiantes en esa primera etapa también otorgamos becas. Becas extraordinarias de docencia con ocasión de la pandemia hemos entregado tablet a todos los estudiantes que lo han necesitado. Hemos entregado extra rica a aquellos estudiantes que lo necesitaban y también de alimentación que son canjeables en el comercio porque como ustedes saben la pudo y tuvimos que adaptarnos rápidamente en el aula, en la docencia, pero también en los beneficios. Yesenia, ayúdame ahí. Ya están bien, están las posibilidades de experiencia laboral previa. Uno como estudiante igual puede trabajar desde el tercer año cuando adquiere el dius postulandi en pasantía en instituciones públicas, fundaciones y estudios jurídicos privados, además de trabajar como procurador en ayudantías, puede ser ayudante de un profesor y también uno no sale con el conocimiento teórico, o sea, si uno no hace todas estas cosas previamente, también están las clínicas jurídicas donde uno asesora a gente gratuitamente y es un servicio que otorga la facultad a gente que no tiene los recursos para un abogado. Así es, estas son áreas de desarrollo práctico, profesional, las pasantías, las clínicas y el trabajo como procurador que uno lo puede contratar estando en tercer año en los estudios jurídicos. Va a trabajar ahí muy dedicadamente en un estudio viendo el derecho vivo, práctico, ¿verdad? Y Yesenia, ahí también tenemos posibilidades de experiencia internacional. Sí, están los programas de intercambio, la universidad tiene, o sea, la facultad tiene convenio con varias universidades de otros países, entonces uno puede postular y se va de intercambio y esto no afecta en nuestro estudio, de hecho, lo amplía. También está el programa de monitores internacionales, la competencia de arbitraje y la competencia de Philip Yesenia. También está la iniciativa estudiantil que estas son organizaciones donde uno no puede llegar a la universidad solamente a estudiar, entonces están los congresos estudiantiles que son organizados por los propios estudiantes donde si uno te interesa el área privada o pública uno realiza como conversatorios sobre un tema para motivar a la otra gente, también está la organización estudiantiles, por ejemplo, hay políticas culturales, artísticas, animalistas, por ejemplo, oveja negra, en verdad, en la facultad hay de todo, si ustedes llegan a entrar no se van a sentir como, oh, yo no me integro en ningún lado, sino que siempre van a encontrar un lugar donde se sientan partes de algo. también pueden crear su propia organización. Exacto. Ahí está de anime, ¿cómo será? Egreso de la carrera está aquí, se exigen dos partes porque ninguna universidad te otorga el título de abogado, eso por ley lo otorga la Corte Suprema, entonces en la facultad es la única carrera que otorga el título no la universidad sino que la Corte Suprema, eso es un resabio que viene de la historia que antes la evidencia era la que otorgaba el título después solo lo tuvo la Corte Suprema y al principio la Corte Suprema hacía un examen hasta los años hacía un examen a todos los que ingresaban de derecho para acceder al ejercicio profesional como abogado y obtener el título pero ya queda el resabio de que la Corte Suprema a través de este proceso que es el juramento es el que otorga el título a los licenciados en derecho entonces para titularse en la facultad se requiere el egreso de estudios de pregrado o sea completar los ramos obligatorios optativos electivos y libres luego se elige una tesis donde igual se te otorga un apoyo o sea un profesor que está guiándote cómo hacer la tesis y el examen de grado luego ahí uno es licenciado en ciencias jurídicas y sociales y en la fuera de la facultad como dice el profesor te exigen el título una práctica profesional en una corporación de asistencia judicial o otro organismo del estado y el juramento ante la Corte Suprema claro que ahora se hace de vía remota por la pandemia antes todo el mundo juraba en la Corte Suprema en el salón de acto de plenario de la Corte Suprema bueno el campo laboral como decía el profesor no solamente como cuando uno ve en las películas la serie se refiere a un abogado litigante sino que puede ser académico o un investigador hay profesores que nunca han ejercido la profesión como ustedes la conocen está un abogado asesor un abogado corporativo entonces no se queden con la idea de que si uno quiere ser abogado solamente debe litigar así es y también otras áreas como la diplomacia investigación y como les decía también muchos artistas que llegan a los estudios de derecho bueno yo los quiero dejar invitados por si a alguno les interesa a nuestra Instagram página web y si quieren una charla más personal y le quedan dudas escríbanos al correo y estamos aquí siempre pendientes para resolver sus dudas veamos las dudas entonces ahora parece que hay muchas no sé si Jorge y Marce nos van leyendo porque yo no estoy viendo aquí las preguntas sí tenemos varias preguntas que han hecho súper interesantes al respecto de de derecho hay una pregunta una de las primeras preguntas que hicieron Katherine preguntaba sobre qué podrían contarnos ustedes sobre el sello que tiene esta carrera en la Universidad de Chile que podría distinguirla de esta misma carrera en otras universidades que puede distinguirlo en la Universidad de Chile me gustaría o sea solo en este último tiempo por ejemplo se creó la Defensoría Popular para cuando hubo el Estallido Social donde se rompieron muchos derechos humanos entonces solo ahí la Universidad dejó su sello por ejemplo como decía yo tiene mucho compromiso social o sea a ti no te enseñan leyes te enseñan derecho propiamente tal o sea los principios que es importante y te vas enamorando de la carrera entonces como yo diría como sello últimamente sería la sería la Defensoría y bueno como resalta Yesenia claro esa fue una acción que hubo con ocasión del Estallido Social del 18 de octubre la facultad creó la iniciativa de sus estudiantes hay que resaltarlo la generación de una Defensoría de Derechos Humanos que asumiera la defensa de las personas que estaban siendo afectadas pero también la facultad hay que decirlo más allá que eso el sello también es un interés por lo público como decíamos más allá del desempeño donde nos dediquemos posteriormente a ejercer la profesión que incluso puede ser en el ámbito privado ¿verdad? Eso no significa que tengamos causas de interés público incluso desde el sector privado yo creo que ese es el sello bueno el pluralismo porque en nuestra facultad hay académicos de todas las corrientes ideologías y permiten a los estudiantes tener una visión omnicompresiva de la realidad en todas sus facetas no solo en alguna de ellas no solo desde un solo prisma hay profesores de todos los prismas y por lo tanto eso enriquece nuestra formación y también debemos rescatar el patio el patio es la continuación de la clase que se hace en el aula y ahí ustedes se van a encontrar con estudiantes que provienen de regiones de múltiples sectores de nuestra sociedad ahí se encuentra yo diría Chile y por lo tanto yo creo que ese es el sello la Universidad de Chile y su facultad de Derecho también cobija la realidad compleja y amplia que tiene Chile hoy día también vemos por ejemplo inmigrantes en nuestra facultad y eso yo creo que es un sello particular es que aquí hay una pregunta como dice como estudiante ¿crees que la carrera es tan absorbente y pesada como la hacen ver? ¿tenías tiempo de recrearte y desarrollar otros ámbitos de tu vida cotidiana? me gustaría responderla antes porque este es un mito por supuesto es un mito Jorge ¿no estás hablando a nosotros o a otro lado? sí ahora sí perdón que podría juntar esta pregunta con otra que se relaciona mucho que también habían hecho temprano que era sobre cómo han sido las clases online este año entonces podría también hacer un contraste un poco de cómo es la vida un año normal de un estudiante de Derecho con la carga académica que eso implica y cómo ha funcionado también este año sí mira ya como les decía un mito al final eso de que uno no tiene tiempo para nada o sea yo como estudiante no pienso que la carrera me absorbió la vida o sea yo podría desarrollarme estar o sea igual no les voy a decir que la carrera es fácil es fácil y no es agobiante porque hay más lecturas opino yo que en otras o sea no estudio otras carreras en verdad pero si tú eres bien organizado yo creo que además se puede salir no sé pololear lo que ustedes quieran en la vida pero sí le tienen que dedicar tiempo si ustedes quieren estudiar esto y respecto a las clases online o sea igual yo extraño al menos la cercanía con el profesor porque por ejemplo cuando terminaba la clase hay compañeros que solamente se querían ir por ejemplo pero uno se podía quedar con el profesor conversando y pedirle como profe me interesa ese tema de mismo material y entonces como ahora en el área online es como mandarle un correo y ver como profe me puede contestar por favor ayuda y sería eso igual la cercanía está pero por ejemplo el tema de las cámaras uno igual a mí no me gusta yo prefiero mil veces las clases presenciales pero como al ser una 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 carrera igual no es como medicina por ejemplo uno también la puede sobrevivar o sea escuchar preguntas como que es muy difícil la práctica o todas las cosas así en el área práctica y no uno las puede llevar pero les digo yo prefiero mil veces la cercanía con las otras personas o sea yo extraño el lugar el casino yo tenía unas reuniones muy importantes en el casino entonces yo ojalá que esto termine luego para poder volver a hacer lo que uno hacía en la facultad bueno coincido con Yesenia la facultad tiene una alta exigencia que no cabe duda pero todo depende de cómo se organice el estudiante o la estudiante que tenga la capacidad de seleccionar su carga académica también adecuadamente que le permita tener espacios también para la distracción el relajo y contarle la experiencia yo he tenido alumnos por ejemplo tenía una estudiante que era bailarín del ballet del teatro municipal de Santiago o sea en paralelo hay estudiantes que no sin esfuerzo por supuesto realizan otras actividades en paralelo o músicos que estudian música o desarrollan su talento musical en paralelo a los estudios o deportistas que realizan actividades de deporte destacado a nivel competitivo también se les da ahí la facultad facilidades que se llama prioridad cero ellos tienen la primera prioridad para seleccionar los ramos y con los horarios que se les adecúe a sus otras prácticas paralelas la facultad también tiene una larga tradición musical tiene un coro que es histórico y también ahí hay un desarrollo de algún otro talento no sé bueno y en el mundo online hemos funcionado la facultad rápidamente transitamos al mundo online yo creo que fue una experiencia muy exigente y lo logramos con la ayuda de los estudiantes profesores y funcionarios tuvimos que entregar rápidamente tablet y chip a todos nuestros estudiantes que no tenían estos dispositivos y logramos en el primer semestre completar esa entrega de manera era que a nadie le faltara el instrumento para conectarse por lo tanto hay ahí una experiencia y un esfuerzo yo creo que épico que lo único que lo podemos comparar es cuando se trasladó la facultad cuando se erigió este edificio de Pionono 1 y se trasladó la facultad desde donde estaba hasta este lugar yo creo que la mudanza al mundo online también y ha permitido desarrollar la facultad yo creo que a diferencia de otras carreras ha sido más fácil la carrera de derecho hacerlo en el mundo online no obstante que tiene algunos ramos prácticos y como las clínicas jurídicas eso se está desarrollando de manera híbrida con una parte teórica que es online y otra parte presencial que se está haciendo el esfuerzo de concretarla en este o el próximo semestre bueno en el chat también preguntaron Javiera y Álvaro si no me equivoco preguntaron sobre la transferencia externa desde otras universidades cuáles son las posibilidades y por qué la Universidad de Chile no acepta de todas las universidades existentes en el país si nos pudieran contar más detalles sobre eso efectivamente parece que el que pregunta está muy informado porque nuestra facultad por un reglamento interno de hace muchos años solo permite el traslado de facultades de derechos tradicionales como la Universidad Católica la Universidad Católica del Paraíso la Universidad del Paraíso y la Universidad de Concepción y no comprende el traslado de otras facultades de derechos por esta limitación de su legalidad interna mientras no se modifique ese reglamento no es posible admitir la postulación o transferencia desde otras carreras de derecho de otras universidades sin perjuicio de eso existe la movilidad interna que también tiene otros requisitos más específicos que ahí ustedes pueden consultarlo de manera particular super y también ahora podemos aprovechar de unir también dos preguntas que han hecho respecto a una nos pregunta sobre las habilidades que ustedes creen que debiese tener un estudiante de derecho o me imagino que también la pregunta es como qué habilidades debiese tener para poder estudiar correctamente la carrera de derecho y también características fundamentales para rendir bien básicamente qué habilidades en general consideran ustedes relevantes yo considero como una habilidad relevante puede ser la capacidad de tolerancia de frustración de poder como explicarse y traducir lo que una persona como el ego como lo llamamos nosotros en palabras como más técnicas puede ser pero también yo creo que lo más importante es la tolerancia y la capacidad de soportar la frustración sí yo también coincido con Yesenia que esas son buenas habilidades necesarias para un estudiante de derecho también capacidad de estudio de lectura gusto por la lectura no 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 me refiero solo a lectura de las materias jurídicas estrictamente de la disciplina sino que también de la lectura en general la formación cultural es muy importante para un estudiante de derecho desde leer el diario cualquier diario incluso las últimas noticias hasta literatura universal novelas son son elementos formativos para cualquier estudiante de derecho y eso yo lo rescato no sé otras preguntas me pareció ver ahí por ahí una pregunta de una que dice que me interesa los estudios de derecho pero ella se ha desarrollado también en el área científica yo no descartaría eso que hoy día las disciplinas de derecho de punta las más avanzadas diría o más modernas por ejemplo toda la especialidad medioambiental tiene una necesaria relación con las áreas científicas y se requiere transversalidad multidisciplinaridad es fundamental para abordar esas materias de derecho por lo tanto si alguien tiene una formación científica rigurosa va a ser mucho más fácil orientarse una especialización en esa área o otra persona que es muy destacada en el uso de la información hoy día con la inteligencia artificial también es un desafío para el derecho por lo tanto son habilidades que un estudiante de derecho si las tiene sin duda que potencian su aporte y su desempeño en el estudio y luego profesional me gustaría agregar a mí de todas formas que la universidad ofrece los CFG que como que uno puede ir a hacer cursos a otra facultad por ejemplo si a mí me interesa la medicina yo puedo ir como estudiante de derecho tomar un CFG y me enseñan primer auxilio por ejemplo entonces hay otras áreas como si a uno le interesa puede igual potenciarla por ejemplo están los CFG como les digo o también hay un electivo que es medicina legal por si me interesa sin duda cuando hice mi ramo de medicina legal tuve que ir a ver una autopsia experiencias también todavía las recuerdo estoy dejando mi correo porque alguien me pidió el correo para hacerme consultas particulares quería aprovechar la respuesta que dieron sobre la medicina legal que hay alguien no recuerdo el nombre de ese momento que preguntó cuáles eran las posibilidades de especializarse en el derecho forense como les digo está el derecho penal y hay muchos electivos del derecho penal entonces igual uno como estudiante se puede acercar a un profesor y decirle profe me interesa cierta área puede recomendarme material o hacer un posgrado también uno se puede esa es la libertad que nos otorga la carrera pero es muy entretenido en verdad efectivamente y sería nosotros como yo dije no salimos no egresamos con una especialidad pero las personas pueden ir armando pueden ir construyendo su formación a través de los electivos licenciados pueden a través de posgrados magíster doctorado ir especializándose ya el área con claridad acerca cuál es su camino y me gustaría responder esta que hizo alguien que dice es interesante profesor me lo escúchale he escuchado muchos casos de personas que inicialmente querían estudiar otra cosa pero terminaron en derecho y se enamoraron de la carrera realmente sucede esto si es así por qué creen que pase tú quieres contestarlo Yesenia primero no profesor me gustaría su perspectiva primero bueno uno cuando está en la enseñanza media a veces tiene una nebulosa sabe algunas áreas que le gustan las ciencias sociales la historia pero no tiene claridad necesariamente que es el derecho sobre todo cuando uno no ha tenido una cuna o raicambre jurídica es decir no viene de familia de abogados ¿verdad? bueno y llega a la facultad y se le abre el mundo se le abre la mente porque uno puede tener intereses en la política en la ciencia política en el derecho en la historia pero el derecho es una perspectiva que está presente en toda la vida del ser humano y por lo tanto uno ahí como les digo se le abre el mundo se le abre la mente y eso por supuesto quienes tenemos sensibilidad en esta materia genera un amor y yo diría que el estudiante de derecho tiene que tener una vocación aunque no esté explícita no esté manifestada así con claridad una vocación por la justicia ¿verdad? un interés porque la justicia debe ser esencial y en ese sentido ahí se encuentra se descubre vocación en nuestra facultad bueno a mí me gustaría agradecer la pregunta no sé si alguna otra pregunta no pero me gustaría aclarar para mí yo mis papás no son abogados no tengo tío abogados yo soy de región de un pueblito no creo que lo escuche pero el derecho te otorga una herramienta al final como cuando uno dice por ejemplo yo tengo ganas de cambiar el mundo el derecho al final te permite eso como ver que algunas cosas están mal y tú antes no sabías después entras a la facultad y te enseñan cosas y decir pucha yo ya no puedo seguir aguantando esto entonces el derecho como tal es una herramienta para decir esto está mal para mí eso es lo que te enamora al final efectivamente el derecho es para lograr la paz del mundo para lograr transformar el mundo también sí ya para ir con las últimas preguntas porque nos quedan pocos minutos preguntaron por los intercambios que fue algo que nombraron dentro de la charla con Jorge les dejamos el link del programa de movilidad estudiantil de la Universidad de Chile pero si pudieran entrar en más detalles de los requisitos sobre la postulación de los programas de la facultad y también preguntaron sobre la empleabilidad de la carrera qué tal es la empleabilidad en los primeros años cuáles son los distintos capos laborales y específicamente también preguntaron qué significaba trabajar en diplomacia Senia ¿quieres contestar lo del intercambio? sí pero espéreme un poquito profesor ya bueno comienzo con lo otro entonces el campo laboral la última pregunta la diplomacia bueno la diplomacia como la judicatura es decir ser juez requiere un estudio posterior a la universidad entrar a una academia en el caso de la diplomacia la academia diplomática de Chile que depende del ministerio de relaciones exteriores y la academia judicial para ser juez pero obviamente que se requiere en el caso de la academia judicial ser abogado tener el título y luego postular a esa academia con exámenes que son también exigentes luego la academia diplomática no necesariamente tiene que ser abogado pero para los abogados son un instrumento fundamental ayuda al ejercicio de la diplomacia la materia de estudios de relaciones internacionales en nuestra facultad es muy importante recuerden que tenemos la primera jueza en el tribunal del mar que es un tribunal internacional a nivel mundial que es profesora y egresada en nuestra facultad de derecho la profesora María Teresa Infante y muchos diplomáticos han pasado por nuestra facultad la formación jurídica no es requisito es una gran ayuda ¿ya? y muchos de mis compañeros siguieron la carrera diplomática hoy están destinados en las Naciones Unidas algunos otros en algunas embajadas importantes del mundo así que eso es el camino idóneo yo creo si alguien está interesado también en la carrera diplomática y bueno y los otros ámbitos de empleabilidad lo decíamos el abogado existen múltiples profesiones jurídicas la profesión jurídica de abogado litigante público privado en el ministerio público corporativo asesor de estudios jurídicos importante que asesora empresas no necesariamente va a juicio ya eso hay que resaltarlo y también abogados corporativos en el estado ya lo dije también hay nichos nuevos por ejemplo abogados lobistas también la política es un desarrollo de la profesión y por supuesto no hay que desconocer ahí que hay muchos estudiantes que llegan con ese espíritu con esa orientación a nuestra facultad porque también hay una amplia efervescencia política en sus pasillos en sus patios y también la profesión académica también es un desarrollo que permite ejercer la profesión y en general cualquier área que aunque sea lo más alejado del derecho que uno pretenda después de egresado sin duda que la formación jurídica va a ser un elemento de apoyo que va a que uno realice hay muchos empresarios que estudiaron derecho y que la formación jurídica les ha servido porque les da una mirada del mundo distinta les permite resolver situaciones que en todas las áreas de la actividad humana siempre como ya les dije van a tener que toparse en algún momento con el derecho respecto al intercambio como información completa pueden visitar la página pero lo principal es tener un buen rendimiento académico ser estudiante de la facultad y haber aprobado los cursos de derecho civil 2 y procesal 1 y tener contar con al menos 100 créditos aprobados pero si quieren más como información pueden postular la página de admisión derecho o si no escribirnos como programa de difusión a colegios tenemos ahí un área de relaciones internacionales convenios de intercambio con numerosas universidades norteamericanas europeas latinoamericanas donde los estudiantes van a realizar un semestre académico y ese semestre se les reconoce como creditaje en nuestra facultad simplemente el estudiante obtiene a veces beca para transporte para traslado o bien para estadía hay distintas modalidades y además eso permite que el estudiante estando acá no tenga que pagar las altísimas matrículas por ejemplo que exige una universidad norteamericana para hacer esa pasantía una experiencia obviamente que es muy relevante y que yo recomiendo también estamos en etapa de pandemia esas actividades están adaptadas también estamos por la internacionalización localizada es decir traer profesores extranjeros a nuestro país para que también transmitan otra forma otra visión en la formación jurídica a nuestros estudiantes quisiera agregar en eso que a lo mejor no lo estamos considerando en el intercambio pero también existe la posibilidad de intercambio nacional que es un programa que no se ha difundido mucho y que la universidad de Chile es parte que es el intercambio nacional con las universidades del CUECH que son las universidades estatales y que Jorge les va a compartir el link por si les interesa revisar los requisitos pero que también es otra oportunidad muy interesante de ver otra realidad nacional de otra institución a lo mejor nos cuesta un poco visibilizar qué sería lo interesante de irse a estudiar a otra ciudad pero puede ser por ejemplo un cambio muy práctico por ejemplo algún profesor que trabaja en otra universidad con el que quiero hacer mi práctica o con quien quiero hacer una investigación en particular y esta forma me permite acceder al profesor de manera formal entonces también es una muy buena opción de intercambio lamentablemente ya tenemos que terminar la charla yo sé que llegaron un par de preguntas más que no vamos a poder responder pero se pueden acercar al chat de Futuro Mechón hay estudiantes de Derecho conectados hasta las 8 de la noche el día de hoy para responder todas sus consultas pueden acercarse a todas las redes sociales de admisión de Derecho que estuvieron dejando en el chat el profesor también dejó su mail para las consultas y quisiera darles las gracias tanto a Rubén como a Yesenia por asistir por responder con toda la disposición y también a todos los que asistieron a la charla y que hicieron sus consultas por el respeto por la atención muchas gracias muchas gracias a ustedes Marce Jorge y a los estudiantes que están aquí escuchando esperamos verlos a un gran grupo de ellos como estudiantes del próximo año en nuestra facultad gracias mucho ánimo mucha fuerza por lo que queda estudien harto y si tienen más dudas de verdad conténtenos en el Instagram también hay monitores respondiendo en admisión derecho se llama por si le interesa perfecto